¡Wow! ¡Acá en Latinoamérica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Junto a Daniel Pereira! ¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica donde nace el sabor. Definitivamente hoy sobran las razones para sonreír y yo me siento súper feliz porque hoy el programa ha comienzado el mejor estilo de portadas. El invitado llegó pidiendo... ¡Ey, ey, ey! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! Eso lo voy a decir al final del programa. ¡El invitado llegó pidiendo algo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué rato! ¡Bienvenido acá en Latinoamérica! ¡Gracias, gracias! Pero qué presentación tan buena, ¿no? Oye, no me lo esperaba y se me puso nervioso y todo. Ustedes van a ver que llegó pidiendo el invitado al final del programa. Así que tienen que estar muy atentos. Pero me gustaría saber. ¡Qué risa, loco! ¡Qué risa! ¿Cuáles son tus destinos favoritos a la hora de viajar por América Latina? Mira, yo creo que yo siempre he sido muy fanático de lo que hay en Venezuela. En realidad, a mí me encanta mucho mi país. Yo viajo mucho a Carola. Pues, evidentemente, soy de allá. Entonces, probar esa gastronomía, probar un poco de lo que es la tostada caroreña, disfrutar de los dulces que hace mi mamá. O sea, eso es algo que a mí me apasiona muchísimo. Y he tenido la oportunidad de conocer muchas partes de Venezuela porque, digamos que cuando yo empecé mi carrera, parte de esos eventos donde siempre te llaman en el interior del país, que es un carnaval, una feria, unas cosas. Yo recuerdo que yo siempre les decía, yo me voy a mi carro. Siempre voy a poner la bauta. Ya ahorita no, ya uno es un señor mayor, tiene un hijo, una cosa. Pongo camioneta. No, pero en ese momento yo recuerdo que yo le decía a Sol, yo me voy a ir al carro y vamos paseando por esa carretera a ver qué sale. O sea, y le íbamos dando. Y recuerdo que conocimos muchos lugares. Además que cuando tú vas tipo mochilero, ya tú estás claro de que tú vas a una aventura. Me explico. ¿Para cuál? Es nuestro día a día. Sí, entonces, exacto. Entonces yo me lo disfrutaba mucho. Me disfrutaba mucho por lo menos el hecho de ir a Valencia, Maracay. Recuerdo que llegué incluso a llegar hasta la frontera de Colombia en San Cristóbal, San Antonio. Ok. Entonces nos fuimos en el carro. Recuerdo que fue una odisea porque nos quedamos sin gasolina como a las... No sé, salimos del programa, recuerdo, y le dimos y nos quedamos sin gasolina en Varinas. Pero como era tarde, las bombas estaban cerradas. ¿Cómo hicieron en ese momento? Nos quedamos en un motel, una cosa que quedaba al lado de la bomba. O sea, era una... Era horrible. Pero recuerdo que nos quedamos allí y al día siguiente nos levantamos súper temprano, agarramos... Ese sábado teníamos un evento, nos fuimos el viernes, tuvimos que quedarnos el sábado, echamos gasolina, salimos y tuvimos que llegar... Me recuerdo directamente al evento y el evento era como hasta las 3, 4 de la mañana y el domingo teníamos, a juro, que salir de nuevo a Caracas porque el lunes yo tenía que estar a primera hora del programa. Claro. Parte de esas aventuras era que yo me lanzaba con solo al principio. A mí, yo siento que eso es lo mejor. Cuando uno tiene unas aventuras y son improvisadas que te van pasando cosas porque tú dices de repente, bueno, me quedé en el motel, que el motel era súper feo, pero eso te quedó en la mente y de repente todas las vivencias que ocurrieron en ese motel, una locura. Amigo, yo he pasado unos sustos y yo no digo, no, he sido irresponsable. Yo creo que cuando uno es muchacho, uno es irresponsable. Esa es muchachada. No, pero él ya habla como viejo, como ya tiene un hijo. No, pero perdóname, tengo un hijo ya. A mí me tratan como un señor ahí respetable, tengo un hijo. No, pero mira, yo recuerdo una vez que me fui con unos amigos, recuerdo fue carnaval, miércoles de carnaval, algo así, martes de carnaval, no me acuerdo. Y yo le digo, miércoles santo, semana santa. Y le digo a mi pana, loco, vamos a irnos a comer unas salchichas polacas a la Colonia Tobar. Ok. Y me dice, oye, pero es como tarde, es como 3, 4 de la tarde. Y le digo, no, vale, vamos, es súper cerca, o sea, tal. Los convencí y nos fuimos. Ok. Llegamos a la Colonia Tobar y recuerdo que como a eso de las 7 de la noche dijimos, bueno, no, ya vamos a bajar, ya es tarde, vamos a bajar y eso. Cuando veníamos en el camino, la Colonia Tobar tiene una característica cuando tú vienes bajando. Tienes como una especie de, a la derecha llegas al pueblo del Junquito. Ok. Pero si tú sigues derecho, hermano. Sigue espargarido. Amigo, usted no sabe dónde va a parar. Te voy a comentar algo. Nos fuimos derecho y no nos dimos cuenta. Y empezamos a decir, oye, ¿y dónde está el pueblo? Y entonces, empezando en Waze, no había señal. O llegaron a las costas. Hermano, duramos dos horas y media perdidos. Paramos en La Guaira. Tal cual. De la Colonia Tobar a La Guaira. Yo las tenía acá. Las tenía acá porque eso es oscuridad, monte y culebra. Entonces, veníamos como en caravana. Venían como dos personas más perdidas con nosotros, dos carros más. Y de repente nos quedamos solo a la mitad de la nada. No se veía ni para adelante ni para atrás. No, no, no. Qué horrible. Pero al final, ¿te comiste en las salchichas alemanas o no? Sí, por lo menos. Mira, pero como tengo que tratar de usted, yo le voy a preguntar. ¿Usted cómo vivió su infancia? Qué fuerte. No, tú estás diciendo. No, tú me estás diciendo. ¿A mí me tratan ahora de usted? Porque yo soy un señor con hijos y demás. No, de usted. Me sentí muy raro. Ay, creo que me dolió la espalda. Por eso usted. Viste, por eso que tienes que seguir tu cosa que estaba echando. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, mi infancia. Oye, mi infancia fue muy sabrosa. Yo, evidentemente, yo fui hiperactivo. Creo que se puede notar de una persona hiperactiva. Pero el niño fue muy hiperactivo. Y recuerdo que la única manera de poder quemar todas esas energías era prácticamente en actividades. Mi mamá me metió en lo que sea. O sea, te estoy hablando que literalmente a los cuatro años yo estaba en natación. Hacía judo, ajedrez, ping pong, béisbol. Pero también iba a clases de música, guitarra, mandolina, violín, piano, hacía teatro, iba a clases de pintura. O sea, mi mamá hacía lo que fuera para yo siempre estar en una actividad y poder llegar a la casa tan cansado que me fuera a dormir. Y no te ibas a dormir. Y no la fastidiara. O sea, te lo prometo. Es que esa fue mi infancia. Y yo recuerdo que muchas de esas cosas, prácticamente todas esas herramientas que mi mamá me dio cuando yo era niño, es parte de lo que yo he podido hoy en día ejercer. Porque yo te digo algo, por ejemplo, yo tengo hoy conocimientos de música, tengo conocimientos de baile. O sea, no me dedico profesionalmente a eso, pero fue parte de tener esa chispa artística que fui desarrollando. Yo recuerdo incluso que yo trabajaba de payaso. O sea, literalmente con un par de amigos allá que hacíamos teatro en Carola. Y te estoy hablando que tenía yo 12, 13 años. Y yo me disfrazaba y ella me hizo mi primer disfraz de payaso y me compré una peluca. Y entonces con eso íbamos a animar fiestas infantiles. O sea, era súper sabroso esa manera de poder tener una infancia, ¿sabes? Que siempre estuvo como llena de muchas aventuras. Además que fue una infancia que yo digo que la juventud de hoy no la vive de esa manera. No la vive de esa manera. Porque la juventud de hoy es como, sabes, con la tecnología. Ya no son como que los juegos que nosotros hacíamos de repente en la calle. Sí, sí, total. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo es algo que quiero inculcarle a Enoch, a mi hijo, porque siento que es esencia en la que él pueda hacer actividades, que pueda hacer natación, que pueda, ¿sabes? A mí me encanta la música y a mí me encantaría que mi hijo pudiera dedicarse a eso. A veces pienso y digo, no, mejor que sea pelotero y cuatro millones de dólares en el brazo derecho. Y aseguramos a la familia, compadre, ya se prendió la que no se paga. Entonces, bueno, es parte de eso que deseo para Enoch. Y así fue mi infancia. Una infancia súper positiva. Mira, nos toca hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace El Sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, arroba. Por Dama Mendoza Oficial, eso es en Instagram y en TikTok igual. Arroba Daniel Pereira TM. Esto es acá en Latinoamérica, donde nace El Sabor. Acá en Latinoamérica, junto a Daniel Pereira.